¿Tienes alguna propuesta para tu barrio? Esta es tu oportunidad para presentar. Si quedas seleccionada, la alcaldía de tu localidad la financiará para que se desarrolle en el 2021. Son cerca de 2 billones de pesos destinados para apoyar las propuestas de los ciudadanos. Es muy fácil. Entra a www.gobiernoabierto.gov.co y regístrate con tu información personal. Para ingresar la dirección, debes llenar casilla por casilla o seleccionar la ubicación en el mapa y confirmar si coincide. A tu correo llegará este mensaje para verificar que fuiste tú quien realizó el requisito. Si no te aparece, revisa en No Deseado. Da clic en Activar Cuento. Regresa a la página de Gobierno Abierto Bogotá e ingresa. Listo. Ahora da clic en Presupuestos Participativos. Selecciona la localidad en la que vives. Allí encontrarás toda la información que necesitas para presentar tu proyecto. Registra tu propuesta en cuatro partes. Protección animal, actividades culturales y deportivas, dotación para los colegios públicos, generar más empleo en tu barrio, apoyar a los campesinos de tu localidad. ¿Cuál es tu propuesta? Escoge el tema aquí. Elige la meta con la que se relaciona tu proyecto. Escribe el título de tu propuesta, descríbela y cuéntanos cómo se va a ejecutar. La información de ubicación solo debes ingresarla si tu propuesta se va a realizar en alguna dirección en específico de tu barrio. Ingresa toda la información de la población que se verá beneficiada con tu iniciativa y da clic en Finalizar. Podrás inscribir hasta nueve propuestas, una por tema. Realizaremos asambleas por tema con los habitantes de tu comunidad para decidir cuáles son las prioridades en tu barrio y evaluaremos tu propuesta. La respuesta llegará a tu correo electrónico. En Bogotá somos los ciudadanos quienes decidimos en qué se invierte la plata de nuestros impuestos. Haz parte del cambio en tu localidad. Inscribe ya tu propuesta.